Música Y seguimos al aire aquí en A Diario Estamos con todo el ritmo musical aquí en el estudio Vamos bailando Sí, espectacular, la música que tenemos de fondo No es de nuestra época, no, por lo menos no es de mi época Pero estoy aprendiendo ¿El Chapo será que baila este tipo de música en la cárcel? El Chapo ya no está en la cárcel Ah, no, claro que ya no está más Ya abandonó la casa, digamos, ¿no? Abandonó la casa de gran hermano Y una cárcel de máxima seguridad Con este... ¿Micrófono de ella? Estoy, estoy, está todo a este... Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿No se escuchan? ¿O no nos quieren escuchar, capaz? Ahí está ¿Estamos? Y esta cárcel de máxima seguridad que le cuento Tenía cámaras por todos lados Tenía, obviamente, mucha gente que estaba ahí con el ojo puesto en el Chapo Guzmán Pero que se escapó igual Se las picó Exactamente Pero bueno, tenemos algo de material de eso Antes que eso vamos a hablar de lo que es el Parla Sur Porque los candidatos a legisladores Por lo que es el Parlamento del Mercosur Estuvieron reunidos encabezados por Jorge Tayana Vamos a hacer un repaso de estas actividades De las cuales participó la actual secretaria legislativa Cecilia Brito Tayana decía que la decisión argentina de designar a sus representantes en el Parla Sur A través del voto directo demuestra un compromiso con el proceso de integración Tayana, el primer precandidato nacional al Parla Sur por el Frente para la Victoria Encabezó en la jornada de ayer la reunión de candidatos del Parla Sur Región Noreste Que se realizó en la Casa de las Culturas de la Ciudad de Resistencia En la provincia de Chaco Con el objetivo de presentarse ante el electorado Y sumar al debate y a la agenda de cada uno de los candidatos Las diferentes problemáticas nacionales y provinciales Por nuestro lado estuvo la candidata por la renovación al Parlamento del Mercosur Cecilia Brito Quien dijo que en lo personal y también sé que para la provincia de Misiones Va a ser un honor ser parte de este esquema político Dentro del Frente para la Victoria Y estar en la lista compartiendo el espacio Con una personalidad de la talla de Jorge Tayana Decían, no, si algo sabemos los misioneros es de integración Atención con este concepto que es muy pero muy cierto Si algo sabemos es de integración Vengo de estar trabajando en Brasil con esto Y planteando, y planteaban, dice en ese escenario Lo difícil que resultan las relaciones a través de las embajadas Con los estados federales Por eso hoy los habitantes de las regiones fronterizas Reclaman un Mercosur ciudadano El de todos los días, el del paso fronterizo El de la posibilidad de homologación de todos los títulos Para quienes estudian Atención porque estos van a ser los principales puntos de los candidatos En el Mercosur Por sobre todo si hablamos de la regionalización Esta reunión fue con gente del noreste En este sentido, la representante de la renovación La candidata representante Cecilia Abrito hablaba de esta forma Y se refería entonces, esto es nuestro Mercosur El paso fronterizo La homologación de los títulos En fin, varios puntos que son muy pero muy interesantes Y esperemos que se concreten Es un poco que me van a venir a hablar de amor Claro Lo dice Cecilia Abrito Así es La verdad que la provincia de Misiones tiene un punto estratégico Exactamente Y hace días también repasábamos esta cuestión Y decíamos, bueno, nosotros somos lo que vivimos realmente en Mercosur Me tocó pasar en estos días a Foz de Iguazú La frontera Esta es la frontera Este es el Mercosur La cual hay que estudiarlo Y hay que tenerlo a consideración siempre Así es Vamos a la comunicación telefónica Está con nosotros Guillermo en exteriores ¿Sí? Guille Te escuchamos Guillermo El gobernador de la provincia Mauricio Garantos Está por dialogar con la prensa En esta recorregida del Instituto de Cáncer Previo a entrega de prótesis A 5 Escuchamos entonces al gobernador de la provincia Mauricio Garantos ¿Qué tal? Para mejorar la calidad de vida De los misioneros El Estado debe ocuparse De mejorar la calidad de vida De todos los misioneros Hay cosas que son decisiones generales Y que en definitiva Benefician a toda una comunidad O sea Hacer el asfalto de una avenida Beneficia a toda una comunidad Construir una escuela Construir un hospital Pero hay gente que tiene necesidades Muy puntuales Muy específicas Muy personalísticas Y que muchas veces Se transforman en mucho dolor En mucha incapacidad Y esto uno ve A aquellas personas Que han perdido Una pierna Una mano Lo que fuera El dolor que tienen La imposibilidad que tienen De desenvolverse Y el Estado está presente Entregando prótesis Y una fuerte política De entrega de prótesis Que les puedo asegurar Que semanalmente Se entrega En la provincia de Misiones Y me comentaba esto El doctor Herrera El ministro El doctor Villalba Y me decían Estaría bueno que un día Venga a saber lo que se hace Y el proceso de recuperación Y es lo que hicimos hoy Y lo que vieron ustedes Un Estado presente No solo en la macro política No solo en la visión De un Estado presente Estando servicios De salud De educación De seguridad Para toda la comunidad Sino también Presente Y muy sensible A la hora de cubrir Esas necesidades puntuales Que puede tener Y misioneros En este caso Devolviéndole la posibilidad De moverse De caminar De trabajar A través de la compra De prótesis Que insisto Es algo que se hace Como una política General De gobierno En este tiempo Cero costos Para la persona Cero costos Yo recién hablaba Con el ministro Por ahí Son cortes Y de entorno A 30.000 pesos Para una familia Que no tiene Cobertura social Se pone duro Puntar los 30.000 pesos Y la verdad Que este es un tema Que hay muchos actos Hay muchas cosas Que uno anda Por ahí Siempre nos pedían Y tiene una implementación Tiene un sistema Las cosas Con vivir un sistema Como ahora Funcionan bien Pero para que un sistema Funcione Tiene que tener Una visión política Tiene que tener Los recursos humanos Tiene que tener Los procesos Y los métodos Y tiene que haber Los recursos Sin recursos Esto sería imposible De beneficiar A esta gente Y la gente Caería En una situación De que el Estado No te resuelve Y tampoco Tiene plata Para comprar Y te quedas Sin la pata Expuesta Si se quiere Para hacer Lo conceso Pero ahora Recomendemos También el primer Exicio Eso es lo De la salud Este es el parque De la salud Creciendo Ese parque De la salud Que estaban En papeles Allá Al inicio De la gestión Renovadora Que tuvo Su primer Si se quiere Ancla En el Hospital Madriaga Y hoy Ustedes ven acá En los próximos días Le vamos a invitar A la inauguración Del pediatra Una obra En tamaño La segunda En tamaño Dentro del parque De la salud Y así Me dice Luego En el transcurso Del mes De septiembre Probablemente Le vamos a invitar A inaugurar Este Que es el Instituto Del cáncer Acá Será el lugar Donde Se harán Las consultas Y los tratamientos Para todas Aquellas personas Que tienen Esta durísima Enfermedad Todo equipado Para el novio Recibiendo El equipamiento Como los aceleradores Lineales Y cosas Que costan mucha plata Que hay que comprarlos Que hay que conseguirlos Pero la infraestructura Ya está equipada Para que eso Se pueda instalar Y luego Obviamente El neonatal De manera que Como Casi como un sueño Yo en estos días Ando con mucho De cerrar los ojos Y pensar Cierren los ojos Y piensen Lo que era Esta Este par de manzanas Esta chacra Hace unos años Y lo que es ahora Y lo que soñamos De el parque De la salud Ya tiene la realidad Que va a estar En funcionamiento Y va a ser Uno de los grandes logros De esta gestión Haber culminado El Madariaga Puesto en funcionamiento Iniciado las obras Del neonatal Del pediátrico Del banco de sangre Y también ahora De todo lo que tiene que ver Con este instituto Del cáncer Del cáncer De manera que La inversión En infraestructura En estructura En equipamiento En recursos humanos Que tiene la provincia De Misiones En salud pública Es muy buena Y cerrar los ojos Si implica mirar Que hay un antes Y un después Y por eso Nos ponemos muy contentos Y por eso También lo queríamos mostrar No estaba previsto Venir a ver Acá el instituto Del cáncer Pero bueno Ya que estábamos Está bueno Que lo vean Y que se muestre La evolución Y es el concepto Del parque de la salud Que es un gran logro De todos los misiones Bueno Bueno Ahí estaba entonces La palabra del gobernador En esta entrega De prótesis En lo que es El parque de la salud A ver Lo seguimos escuchando Lo importante es que ahora tengamos Los sistemas de vigilancia Y los sistemas de alerta Vigente En cada uno De los municipios El sistema De radio de vigilancia También va teniendo Sus evoluciones Tiene su nivel De interpretaciones Depende de los lugares Y los tiempos Ustedes habrán visto ayer Que nosotros tenemos Por cada cinco cámaras Una persona monitoreando Y eso lo hace Las 24 horas del día Hay conceptos Que no son las alternativas Hay conceptos Que funcionan quizás Más de la última Que la cámara Funcione Luego de que el delito Se produjo Que se llama 9 a 11 Y que la dictadura Son diversas formas De administrar El sistema Y en el último tiempo Hay que ir ajustando Cuáles son Las más exitosas Por ahí aquellos Que tienen menos personas Mirando las cámaras Y más personas Funcionando En el sistema 9 a 11 Dice bueno La cámara del delito No te va a prevenir Si lo que tiene que hacer Es reaccionar Ante la función del delito Son visiones que hay Lo importante Que no podés aplicar Ninguna de estas visiones O estrategias O técnicas Si no tenés el equipamiento Y la provincia de Misiones La tiene en muchos pueblos Funcionando las cámaras De seguridad Y en todos los casos Fue con inversiones De la provincia Escuchábamos entonces Las palabras del gobernador De la provincia Maurice Fabián Clos En su recorrida Aquí por el parque De la ciudad Primero entrega de prótesis Y ahora en el instituto Del cáncer Recorriendo Las obras Que están muy avanzadas Que como lo decía El propio gobernador En septiembre Estaría inaugurando Este instituto En septiembre La fecha entonces Guilleter Mandamos un abrazo grande Bueno Hasta luego En septiembre entonces La fecha de inauguración Del instituto del cáncer Ahí en el parque De la salud Algo que decía Clos Al inicio de gestión Estaban papeles Y hoy ya Es un hecho Tanto el instituto del cáncer El hospital Madariaga Y muy pronto También el pediátrico La verdad que uno entiende Que ir al parque De la salud Hoy se pueden atender Todas las problemáticas Esto es realmente Un gran paso Antes tenías que irte A Buenos Aires A atenderte Respecto al cáncer Algunas cosas de traumatología También Y de pediatría Sin embargo Hoy hay atención Para la mayoría De los casos Aquí tenemos El Da Vinci Que es un robot Que realiza operaciones Único en la zona Es muy importante Lo que se ha crecido Y también Hay que decir Que cualquiera de nosotros Que va al hospital Recibe muy buena atención Para la inmediatez En lo que es emergencias Pero también En todas las distintas Salas que hay Así es Así que el gobernador Encabezaba esta entrega De prótesis Allí en el hospital Madariaga En el parque de la salud Acompañado por el Ministro Oscar Herrera Aguada Vamos a hacer un repaso De los diarios locales A ver que nos traen Por estas horas Antes de irnos Antes de irnos a cocinar Antes de que Mariela Vaya a festejar Su aniversario Y que vayamos Todos detrás de ella Vamos con el repaso De los diarios Diario Misiones Online Por estas horas Que nos cuentan Continúa la creciente Quedamos ríos Y hay evacuados En el soberbio Y se ven las imágenes Esto tiene que ver Con las intensas lluvias Que azotaron A la región Además de tormentas Y el granizo Todo En el soberbio Sobre el Uruguay Hay ya 32 familias evacuadas Los barrios más afectados Son Chilco Y Barrio Unión Y está cortado El paso Al sonterizo con Brasil Tal como ocurre En Alba Posi Como sería inminente En Panamí y San Javier Bien Seguimos con otros títulos Del Misiones Online A ver que nos traen Estefi Indican Que si bien Ella está internada Nuevamente Está de muy Buen ánimo Claudia Costa La mamá Estefi Bier Contó que En la última biopsia Dio un rechazo Importante Además Estefi se sentía Cansada y débil Por lo que sospechaba Que algo andaba mal Ahora está Internada en terapia Monitoreada Y de muy buen ánimo Bueno Y hablamos de información general El tornado Se ensañó con Francisco Beltrao A 250 kilómetros De San Pedro Las imágenes De los efectos Del tornado Son idénticas A las de San Pedro En 2009 En Brasil No hubo que lamentar Víctimas ¿Se acuerdan que En San Pedro Se articuló Inmediatamente La colaboración De todas las áreas Para brindar Atención por suerte Aquí no hubo Así es Bueno Fuertes de este porales Entonces en esta zona Crecidas Cerraron casi todos Los puertos de la provincia El responsable De migraciones Daniel Domínguez Afirmó que Por las crecidas Están cerrados Prácticamente Todos los pasos fronterizos Excepto El de Puerto Rico El primero En cerrarse Fue el del soberbia A las 7 y cuarto De la mañana Luego el de Alba Poz Y además Panambí Y San Javier Atención para la gente Que se está yendo Para aquel lado Están absolutamente Cerrados Los puertos En la provincia De Misiones Bueno y algo Que hablábamos Hoy temprano Estuvo Guilla en el móvil Con Luis Medina Y nos hablaba De la salada misionera La información general A esta hora En internet Los 250 puesteros De la salada misionera Tributan Todos los impuestos Según afirmó Medina Bueno Ahí estaba Medina Entonces Con esta Hablaba con nosotros Y nos hablaba Un crecimiento muy importante Exactamente En las distintas ferias En la provincia de Misiones Esto tiene que ver Con una respuesta A la CAME A la Confederación Argentina De empresarios Le preguntábamos nosotros Sobre esta denuncia De los trabajadores Pero él decía Que están todos Monotributo Importante esta información Sobre todo Para estos días de invierno De vacaciones de invierno Aseguran que no hay Inconvenientes En los sectores turísticos De la provincia Por las crecidas Así lo indicó El ministro de turismo Sergio Dobruzin Dijo que si bien El salto del Moconá Está cerrado Obviamente Desde el parque Se está ofreciendo Actividades paralelas Como el paseo Yaboti Y el de río Uruguay Esto será por unos días Hasta que se habilite Nuevamente Pero no hay grandes Inconvenientes Dijo entonces Dobruzin Bueno El arquero Héroe de la selección Pero que además Es misionero Por eso también Es al que más queremos Sergio Romero Está muy cerca Del Real Madrid De ahí a los fanáticos Del Real Este Que estaría Bueno En lugar de Iker Casillas Bueno A ver que otros títulos Tremos La Universidad Popular De Misiones Se inscribe en posadas Para 5 cursos Con salidas laboral Listo Ahí estamos viendo Solamente Aurora Y San Pedro Siguen con inconvenientes De energía Esto tiene que ver Con las tormentas De los últimos días El mar tiempo Ya saben que Mucho viento Suele perjudicar Las conexiones Ahí se está trabajando Así es Estos son algunos De los títulos Entonces Del diario Misiones Online Por estas horas Que como foco Principal de las noticias Es el tema De la tormenta Y la excrecida De los ríos Que son importantes Pero por suerte No han habido Mayores de años Estuvo de regreso Cuando ayer Ayer Estuvo de regreso A la ciudad de Posadas El lunes Una granizada importante Aquí en la ciudad de Posadas Si, si Me interesa Estuvieron todos Muy preocupados Porque se dio Más que nada En el centro de la ciudad Grandes pedazos De hielo que caían Y los automovilistas 6 de la tarde Andaban viendo Donde poder meter los autos El anegamiento En la ciudad Fue más que nada De tránsito Así es Así que bueno Están cerrados los puertos Ahí lo íbamos En el diario Misiones Online Todos los puertos De la provincia De Misiones Están absolutamente cerrados Albapós y San Javier Que son muy utilizados Para pasar a Brasil Están cerrados O sea Atención para la gente Que va para aquella zona Y vamos con otro Diario local A ver que nos traen Por estas horas De información El territorio digital Crecida del río Cierran el acceso Al parque De los altos Del Moconá Esto lo repasábamos recién Con una referencia Del ministro Dobruzin Que decía Que hay otras actividades Paralelas Pero está cerrado Entonces los altos Del Moconá Y se antotomen alerta Por la veloz Crecida del Uruguay Se ubica en 9,27 metros La evacuación se inicia A los 11 Más de 50 familias Darnificadas por la crecida Anterior Fueron reubicadas Sube un 7% La cuota De las prepagas A partir de agosto En el tercer aumento En lo que va del año Y ya acumula 17% Para los empresarios Siguen siendo insuficiente El incremento No vemos imágenes De Mangieri Podría ser condenado A perpetua Por el crimen De Ángeles Rawson ¿Se acuerdan ustedes? El portero está acusado De abusar sexualmente Del adolescente De 16 años Para luego asesinarle Y arrojarla A basural De Palermo Bien El Terry Entonces Que te ofrece La cobertura De lo que fue La visita del Papa Francisco A Paraguay César Lazo Estuvo en Revirados Esta mañana Al programa De los amigos Del territorio Y comentó Bueno Cómo fue la cobertura Del equipo En Paraguay Sobre la visita del Papa Bueno Las crecidas De Río Uruguay Y Paraná Provocó desbordes De arroyos Esto sucede Generalmente siempre Que llueve tanto El Piraímini Y el Iguazú Se encuentran afectados Por el aumento Del caudal Llegando a tapar La cinta asfáltica De 10 kilómetros 18 En la ruta En la exruta 2 Bien Seguimos con otros títulos Bueno Ahí está Amateros de todo el país Se suman a la campaña Yo tomo mate Del Terry Y ese sol Que no va a aparecer En estos días No viene No viene Bueno Se limitó el tránsito En el puente Sobre el arroyo El Sobervio El agua está A 3 metros Del viaducto De manera preventiva Gendarmería Deja pasar De un vehículo Por vez Se espera El pico de la crecida Para las 13 de hoy Bueno Hay que estar atentos Y no tenés que usar Estos pasos La verdad que No vale la pena hoy Pero bueno Información otra vez Estefanía Vier Está nuevamente internada En la Fundación Favaloro Pero se hablaba De que está De buen ánimo Bueno Algunos títulos entonces Que nos ofrecen Los diarios locales Por estas horas Ahí estaba el territorio Y vamos a hacer Un pequeño antes de irnos A ver que nos traen Los diarios nacionales Pequeñito Pequeñito Y ya nos tenemos Que despedir lamentablemente Porque Mariela Tiene que ir a celebrar El aniversario Mirá si llegás tarde No importa A la cita número 11 A la cita número 11 En el horno Se me pude todo Clarín Señala en sus noticias online El gobierno descalificó El informe de la UCA Que ubica a la pobreza En el 28,7% Es lo que decía usted hoy De Aníbal Fernández Quien dijo No creer absolutamente En nada de la medición Es algo sin sentido Leía recién en Twitter Aníbal Fernández Bueno Con sus declaraciones Un poco polémicas Decía que Publicar este tipo De cifras Es una falta De respeto a la sociedad Una barra vallada A mí que Vio que él usa Esas palabras así Sí Media complejas Que solo Aníbal Fernández La puede usar Claro Solo a él le quedan bien Él sabe como Ponerle justo Bueno A ver Esa foto New Horizons New Horizons Horizons Ahí está Mariel anda de lujo Con el inglés Yo Tardo un poquito más En leer Está mandando información De Plutón Sí Que permitió descubrir ¿Me interesa saber? Está bueno Está bueno para los que A ver que hay un Plutón O sea Está mandando información De Plutón O de acá a Plutón No De Plutón acá Pero eso es lo que le decía yo Nueve años girando Con tecnología Que hace nueve años Era buena Hoy es obsoleta Tarda muchísimo Porque a medida que Se va alejando Un poco más de la Tierra Es como que la conexión Es lenta Mirá vos Mariela viene siguiendo De cerca entonces Sí Estoy interesada en el espacio Denuncian que Cristina Quiere asegurarse El resultado En la causa Otesur Ahí vemos La foto Este fue el programa con Fantino Ayer él contaba Cómo son estos temas De las arrogancias Entonces hacían Como un paralelismo Con un partido De fútbol Este Cómo uno saca un jugador Pone otro Esta fue un poco la explicación Y esto es lo que Clarín intentó Este Titular De toda la conversación Que duró más o menos 40 minutos Mangieri Soy inocente No tengo nada que ver Con la muerte De Mumi ¿Eh? Está El portero entonces Del caso de Ángeles Y bueno La defensa de Mallory Donde los medios Estuvieron mucho De ver A partir de marcar culpables Apenas se conocían Ahí está la noticia Que nos interesa hoy Difunde en un video Del momento De la fuga Del Chapo Guzmán ¿Eh? Porque si había Tantas cámaras Seguramente Podíamos Por supuesto Sí Él tenía cámara De seguridad propia Sí Y tenía Una gran comodidad En la celdita Ahí donde estaba En esta presión De máxima seguridad Como le decía Pablo López Así es Bueno ¿Tenemos alguna otra cosa? Vamos con un diario internacional Estamos ahí Con el internet Está un poquito lento Tenemos saludos Para la gente Que nos está viendo Gladys Nos manda saludos Que nos está siguiendo Con toda la información Bien Un saludo para Gladys Pedirnos Vamos con el Infobae A ver que nos trae Por estas horas Sociedad Habló Mayeri Antes de su sentencia No tuve Ni tengo nada Que ver Con la muerte De Mumy El encargado Del edificio Es el principal Sospechoso Por la muerte De Ángeles Rapson A las 15.30 El tribunal Le era el veredicto La querella Pidió reclusión Perpetua El abogado defensor Solicitó La absolución Un día decisivo El hijo ¿Cómo se llamó El abogado Del El hijito Del Martín Fue el que dijo En una entrevista Sí La mató ¿Te acuerdas? Sí El hijito Su abogado De acuerdo Tenés razón Papá Si vos dijiste Pierri Papá Si El misterioso caso Que cumple 40 años Podría develarse Hoy Mirá Ahí está ¿Te acuerdas de esta niña Que en un centro vacacional Se le perdió? Es ella ¿No? A ver Anotamos un poquito más Ahí veo En imágenes Esta la foto Y bueno Ya la vamos a poder Abrir en minutitos Esta desinformación Hasta ahora En las redes sociales Estamos bien A Maradona le faltan 80 millones de pesos Y Claudia debe declarar ¿Cómo? Ahora que el Diego Está en paz Vos te levantás un día Y decís Ay me falta algo de plata 80 millones Me falta Sí ¿Y cómo te das cuenta? ¿Así funciona? ¿Cómo se habrá dado cuenta? Bueno Fotos del día Dice Ahí está el túnel Eso me parece que es la versión Esta va a ser la noticia Por rato Paso a paso La fuga del Chapo Guzmán En México Las imágenes que se ven La verdad que uno Este No termina de comprender Ve como Todo se agarra en la cabeza Cuando ven Este El pozo Este es el video De las imágenes Este Que se vieron Veíamos incluso Una motocicleta Claro Todo eso se compra ahí En el estrecho En la cárcel Dentro de la cárcel Y un pedido de captura Con recompensa De 4 millones de pesos Mirá lo que es la motocicleta Todo el desarrollo Completa Porque además Este Hay que trasladar la tierra Hay que sacar Dicen que salía Un camión lleno de tierra Por día Durante un año Este Este túnel Se estuvo haciendo ¿Será que no lo vieron En un año? No ¿No se escuchaban Ruidos extraños? Seguramente que no No cantaban Como Que personaje interesante Además Porque leíamos El twitter del chapo Y como que iba Contando casi Relatando una historia ¿No? Y les moja la oreja Interesante ser Seguidor del chapo Guzmán Ahí en twitter Este Bueno Es imposible encontrarlo No se sabe donde está No Pero además Su familia Colabora muchísimo Recordamos que también Es una familia La del narcotráfico Pues esta es una De las razones Por las que se creen Que lo dejan ir Para que calmen Un poco las aguas Entre los distintos carteles Así es Son un poquito más De las 11 de la mañana Y nosotros nos tenemos Que despedir Miércoles Ya a mitad de semana ¿Día de miércoles hoy? Día de miércoles no Todavía nos vamos a esperar Un poquito Este Para el lanzamiento Porque me preguntan Los televidentes Tienen ganas de verlo ya Claro Hablando de política Bueno Hay mucho por hablar De política este año Un año totalmente decisivo En todos los aspectos Tanto en la política Como en la sociedad Exactamente Venimos viendo Domingo tras domingo Este domingo Las elecciones En Ciudad Autónoma De Buenos Aires Mañana les vamos a mostrar Algunos afiches Interesantes Respecto a este balotaje Exactamente Tenemos un anticipo De lo que son Las elecciones Entonces el próximo domingo En Ciudad Autónoma Y vamos a empezar Con la política local Después en día de miércoles Así que Si hay deportes Hay deportes Exactamente A las 19 van a estar aquí El equipo deportivo De Tres Fronteras Contándote Cómo viene la semana deportiva A nivel local Y mucho De lo que se viene El fin de semana Nosotros Nos vamos a despedir Nos encontramos mañana ¿Te parece Mario? Mañana a las 8 de la mañana Aquí a diario Que lo disfrute Gracias Muchas gracias No se extienda tanto No Como generado A la mañana tenemos que estar acá Sí Que pasa Nos despedimos Nos reencontramos mañana A las 8 de la mañana Muchas gracias